Contanos un poco, esta es la pregunta disparadora de esta sección, que tiene que ver con el nombre de nuestro programa también. Bueno, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Cuál es el origen de los Rudaev? ¿Cómo llegaron a la Argentina? ¿De dónde vienen? Bueno, ¿de dónde vienen? Vienen de Europa Oriental. Ahora, eran esas zonas que mi voz materna sobre todo decía, bueno, cuando vienen los polacos es Polonia, cuando vienen los alemanes a Alemania, cuando vienen los rusos de Rusia, esa zona limítrofe, donde... Que fue de varios países, de acuerdo a los años. Yo decía que los judíos en esa época hacían turismo sin moverse de su casa, ¿no? Se acostaban en un país y se despertaban en otro, ¿no? Lo que sí había, y sobre todo de parte de mi abuelo materno y sus hermanos, y un poco mi abuela también, es una cosa muy del humor espontáneo, ¿no? Y siempre vinculado a lo trágico, ¿no? El trágico de la vida cotidiana seguramente tiene mucho que ver con la tradición judía. Mirá, este es algo tal cual. Vos sabés que mis abuelos, yo digo que siempre, le encontraban como el lado malo a lo que era bueno, y el lado bueno a lo que era malo. Nunca nada era del todo bueno, nunca nada era del todo malo. Yo, tomando, sobre todo tomando mi bóvede de Sustetl, de Volkovich, me contaba muchas cosas cuando yo era chico. Yo, inclusive ahora, diría al salir de acá unos pocos meses, un libro donde yo hago crónicas sobre un sustetl que invento yo, que se llama Zuremberg. Zuremberg, qué maravilla. Y en un momento dado, bueno, los habitantes, pensando ya en una continuación de esto, los habitantes de Zuremberg creen que van a Manhattan, pero vienen a Entre Ríos, por supuesto, ¿no? Porque se confundieron. Entonces, ahí tomo la forma de pensar de ellos, ¿no? Porque cuando los tipos se dan cuenta que no iban a Manhattan y que iban a Entre Ríos, por supuesto, se empiezan a discutir qué pasó. Pero uno dice, si acá hubiera estado Moisés, nos hubiera llegado por el camino indicado. Entonces otro dice, sí, pero que ha tardado 40 años. Entonces otro dice, pero escúchame, vamos a un lugar que no sabemos cómo es, que no sabemos qué idioma hablan, que no sabemos qué nos va a pasar. ¿Qué apuros tenés? ¡Qué maravilloso! Esto, esto. Es una radiografía cultural del pensamiento público. Pero estos eran mis abuelos. Y durante varios años fui también a un shule, en realidad fui a dos. O sea, fue unos años, uno se llama Yoshe Sprintzak, que era también por caballito. Y después, como se hizo doble escolaridad, bueno, había toda una situación que había que ir todo el día o no, fui un año, en realidad, al Yolema Leijem, a Serrano. Cuando, a diferencia de lo que sé que es ahora, al menos cuando yo hice la primaria, la educación era básicamente en Yiddish, había muy poco hebreo y era casi todo en Yiddish, lo cual a mí me venía bien porque, digamos, mis abuelos hablaban, sobre todo mis abuelos maternos, hace muchos años que estaban en Argentina, desde el 20 hasta cuando yo era chico, en el 60, hacía 40 años. Pero en la casa hablaban en Yiddish. Hablaban en Yiddish, entre ellos, y hablaban un castellano muy mezcladito, no se terminaba de definir nunca. Entonces yo tengo esa formación de varios años, de lo cual se me borró bastante, pero yo siento que el gustito me quedó, digamos. Estabas contando una idea muy particular, muy entretenida, muy ingeniosa, que tenés acerca de la comparación entre un rabino y el psicoanalista. Ah, bueno, claro, esto por la... Digamos, yo digo que tienen como cosas comunes en el sentido de que el rabino tiene las obras completas de Freud en el mismo lugar en el que el psicoanalista tiene el Talmud, digamos, en el mismo lugar de la biblioteca, o que, bueno, ambos creen muy fuerte en la ley, pero los psicoanalistas no creen que Dios se le haya dictado a Freud, ¿no? Ni ninguna de estas cosas, pero que hay... Claro, la historia del psicoanálisis, yo creo que tiene puntos en común, y si uno la toma desde el humor, tiene bastantes puntos en común. Más todavía, claro. Con el judaísmo, yo alguna vez, obviamente no podría decirlo esto demasiado en serio, ¿no? Pero la idea de que José fue el primer psicoanalista porque le interpreta los sueños al faragón, que esto se completaba con algo que a mí me causaba mucha gracia, que es pensar cómo le paga el faragón a su psicoanalista, ¿no? Le paga dándole la libertad. Vale decir que el primer psicoanalista, según mi teoría, fue esclavo de su paciente. ¡Qué maravilla! Habría que ver qué dicen los psicoanalistas al respecto, ¿no? Pero bueno, lo puedo decir desde un lugar de ser humorista. Con esta experiencia para eso. Rubén, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias.